Si estás en este vídeo es porque no tienes ni idea de lo que desayunar o de lo que merendar cuando vas a tener un partido de fútbol. Así que en este vídeo te vamos a enseñar los pasos a seguir para crear un batido súper energizante para que puedas rendir al máximo nivel. Te vamos a dar varios consejos para tus desayunos por si quieres cambiar el desayuno a lo largo de la temporada. Y finalmente te vamos a hacer un regalo. Así que te recomiendo que te quedes con nosotros o conmigo en este caso. Si quieres aprender a hacer un batido bomba para alcanzar el mejor nivel en todos tus partidos. Batido para desayuno súper energizante. Para empezar añadiremos todos los ingredientes en un bol. Intenta que sea alargado como el mío para poder batir todos los que vayamos añadiendo ya que si no saldrá todo volando y tocará limpiar. Los ingredientes son una banana, 3-4 fresas, 40-50 gramos de requesón, yogur griego o kefir, 150-200 mililitros de la leche que tú prefieras, una cucharada sópera de aceite de oliva virgen extra o lino, una cucharada de semillas, chia, cañamo, girasol, etc. Una o dos cucharadas de crema de cacahuete y cuatro o seis cucharaditas de copos de avena integrales. Te dejamos en la descripción donde puedes comprar los ingredientes. Además, aprovechamos para recordarte que puedes alcanzar un nivel de élite visitando la L4F Shop gracias a nuestros entrenamientos y dietas especializadas en la mejora al futbolista. Pero eso es harina de otro costal. ¿Cómo preparamos el batido? Pues como su nombre indica, batiendo. Realmente el orden de los ingredientes, como el de los factores en matemáticas, no altera el producto. Por lo tanto, vete introduciéndolos diligentemente dentro de tu bol. Una vez dentro, te recomendamos ir despacio y viendo cómo de espeso te gusta. Nuestra recomendación es que no quede demasiado líquido para que puedas comértelo a cucharadas. Pero, allá tú. Te queremos dar unos consejos a la hora de desayunar antes de un partido o práctica deportiva. Este batido te dará todas las energías que necesitas antes de tu competición. Pero te aconsejamos que cualquier cosa que vayas a probar, lo hagas varias veces antes de competición. En este caso, al ser tan consistente, puede que te notes pesado si no estás acostumbrado a comer tanto. Por lo que prueba antes de hacer experimentos y adáptalo a tu caso. Cada persona es diferente, y en esta ocasión, las cantidades están pensadas para mí, una persona de 70 kilos. Nuestra recomendación, de nuevo, es que intentes adoptar las cantidades a tu caso. Antes de cualquier práctica deportiva, es clave que tengamos las reservas de hidratos de carbono llenas. Por ello, habrá que ingerir las cantidades idóneas para tener gasolina en sobra para los 90 minutos. En el caso de este batido, cubrimos todas las necesidades de macronutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y grasas saludables. Hidrátate correctamente. Ten como referencia la claridad de tu orina para saber si estás correctamente hidratado. Aunque no tengas sed, acostúmbrate a beber bien todos los días. Un truco fácil, si no tienes sed, es que bebas un vaso de agua antes y después de cada comida. Así, si comes de 4 a 5 veces, habrás bebido entre 8 y 10 vasos diarios. Obviamente, esto es una referencia general y dependerá de tu tasa de sudoración y caso particular. Por ello, la orina es una buena referente siempre. Y este es un tip para los más aplicados. Recuerda que tienes este tipo de consejos y mucho más en nuestro primer libro en formato papel, la guía del futbolista, todo lo que nos hubiera gustado saber, como en muchos de nuestros programas de la L4F Shop. Así que te dejamos otra vez un recordatorio para que lo visites. Eso sí, como no, te dejamos aquí toda la información nutricional de los ingredientes escogidos con sus cantidades, así como todo en formato escrito en nuestro artículo web. Eh, por cierto, cuéntanos qué te parece este pedazo de desayuno bomba y dinos en los comentarios qué te gustaría ver en el canal para que probaremos contenido que te ayude a pasar al siguiente nivel. Eso sí, por haber llegado hasta el final del vídeo, te vamos a hacer un súper regalo. Una semana completa de 7 días de entrenamiento profesional para futbolistas. Solo tienes que registrarte y dentro de la web estará tu acceso gratuito. Suerte con todo y lo tienes en el comentario fijado en el enlace, así que visítalo.